Te informamos, oh Mohammed, acerca del día angustiante, el día del juicio. Ese día, los rostros de los condenados al fuego se verán humillados, sofocados por el castigo. Serán introducidos en el fuego intenso. Les será dado a beber de una fuente de agua hirviendo. No tendrán más comida que espinas venenosas, que no nutren ni sacian. En cambio, ese día los rostros de los bienaventurados estarán alegres, porque se esforzaron por obedecer a Alá, y estarán complacidos al ver la recompensa de sus obras. Morarán en el paraíso elevado, en el que no oirán banalidades. En él habrá manantiales, lechos elevados, copas servidas a su disposición, almohadones ordenados, y alfombras extendidas. ¿Acaso no reflexionan los incrédulos, en el camello, cómo ha sido creado? En el cielo, cómo ha sido elevado. En las montañas, cómo han sido afirmadas. Y en la tierra, cómo ha sido extendida. Exhorta, oh Muhammad, a los hombres, pues esa es tu misión. No se te ha concedido poder sobre ellos para forzarles a creer. Y sabe, que a quien dé la espalda y no crea, Alá le infligirá el peor castigo. Por cierto, que compareceréis ante nosotros. Y luego, nosotros os juzgaremos.